Hace mucho, mucho tiempo atrás, donde una hermosa jovencita con ojos verdes, un día paseaba y lo que ella no se imaginaba es que se iba a tomar como un hombre muy apuesto. Veamos qué fue lo que pasó. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Greta. Greta, qué bonito nombre tiene. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 15 años. 15 años. ¿Y en el barrio que tuyo? ¿En el barrio que tuyo? Yo tengo, yo mi nombre es Antonio, mucho gusto, tengo 17 años y estudio en el colegio de 5 de junio. Pero Greta, quiero volver a verlo. ¿Cuándo? ¿Por qué tal? ¿Por dónde viste? Por el hospital. ¿Por el hospital? ¿Ya? Sí. Ok. Cuidado. Ya. Chao. Antonio se quedó impactado de Greta. Esa gata lo había flechado. Así que Antonio no se quedó tranquilo. Él te pedía volver a ver. Así que un día decidió ir a buscar donde ella le había dicho que un día. Y así fue como empezó su búsqueda. Hola señora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Es una pregunta señora. ¿Por si acaso por aquí no vive una chica llamada Greta? ¿De un hombre? Greta es un hombre. Yo conozco una. ¿Sí? Pero no se llaman Greta, se llaman Marianita. Marianita. Y aquí se llaman. También. ¿Puedo hacer el día de la chica amarilla? Ya. Al lado. Ahí vive ella. De un hombre, pero se llaman Marianita. Mariana. Gracias. Y si Antonio fue a buscar. Hasta bien. Dios mío, Antonio. Hola. Dale, dale un ratito. No, que tiene el sábado ahí en el parque a las 3 de parque. Ya, ya. Lo que empezó como un fuego, terminó siendo un gran amor. Así que Antonio se enamoró. Se enamoró y siempre a escondidas tenían que besar. Greta, perdón, la gran Greta era Marianita. Marianita tenía que inventar cada vez una excusa para poder ver a Antonio. Tenía muchos problemas Marianita en su casa. Y así mismo Antonio siempre había querido verla. Y cada vez tenía esos conflictos. Así que un día Antonio se decidió. Y dijo, no, a mí esta gata no se me escapa. Así que se animó y la llamó. Veamos qué pasó. Una bolsita de ropa. ¿Para qué Antonio le pedía una bolsita de ropa? ¿Qué era lo que estaba pensando? Todos queremos saber qué era lo que pensaba Antonio. Vamos a ver qué pasa. Mariana, yo te llamo porque yo quiero que nosotros vayamos a otro lugar. Yo sé que tenemos muchos problemas. Yo te quiero, Mariana. Pero no, a todos nosotros nos vamos a ir. Nos tenemos nada. Mi abuela tiene un cuárpulo. Ahí podemos vivir. Oh, Mariana. Yo quiero que tú seas la madre de mi tío. Te quiero, Mariana. Ahí lo que quiero. Vamos. Así se fueron este par de jóvenes. A vivir donde la abuelita. Todo parecía color de rosa. Pero lo que ellos no se pensaban. Era que un día la abuelita lo me iba a llamar. Antonio. Mi hijito, quiero hablar conmigo. Miren, mi hijito. Yo ya le he ayudado durante este mes. Te ha pasado su luna de viernes. Pero es tiempo de que usted y su mujer vayan aparte y sepan con cuántas papas se hacen otro. Así que, mi hijito, yo ya le ayudé. Es tiempo de que usted se marche y busque dónde vivir. Así la abuelita, con el dolor de su alma, tomó esa decisión. Muy bien. Así fue como la abuelita nos aconsejó y ellas se fueron a buscar dónde vivir. Pasó el tiempo y Mariana estaba muy feliz con Antonio. Y cuando Antonio consiguió una casita donde vivir. Y entonces comenzaron a llegar los frutos. Fue entonces, como Mariana quedó embarazada de su primer redondo. Estaban tan felices y contentos porque iban a ser papás. Ellos vivían contentos en su casa. Muy felices. Ah, pero eso no fue todo. Tuvieron a Toni. Así le pusieron a su primer hijo. Luego vino Beatriz, una linda niña a la cual de cariño le decían Bachita. Luego vino Bachita y ya eran dos de la familia. Seguía la felicidad. Bueno. Pasó. Porque empezaron a haber problemas. Comenzaron a tener conflictos. Y fue porque Antonio comenzó a tener vicio el tema del hijo. No, 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 no. Pero mira, ya no, 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 no. Así empezaron a tener esta familia tranquila. Todos los fines de semana eran canciones. Y la familia creció, ya no era solo Tony, ya no era solo Bancho, ahora era Gina, Cintia y Padre. La familia creció y ahora eran cinco la familia. Todo parecía que marchaba bien, casi marchaba bien. Antonio siempre se encargaba de arruinar los momentos felices. Pues cada vez que él llegaba, esto era lo que sucedió. ¡Negra! ¡Atienda a tu marido! ¡Ataño! 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 ¡De nuevo Bancho! ¡Mijo! ¡Cati! ¡Antonio! ¡Esto no está bien que te ha ocurrido! ¡Cachi! ¡Ika! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso no fuiste que me prometiste! ¡Bien!